La verdad que llevó mucho trabajo porque tuvimos que investigar sobre nuestro país, que es Argentina, y sobre los otros. Y hablar, en nuestro caso, en inglés, es bastante complicado para formular preguntas o responder en el momento. Pero la verdad que la pasamos bien y es algo que nos gusta, así que estamos cómodos. ¿Es algo de carácter obligatorio del que participan absolutamente todos los chicos de la escuela secundaria? Sí, es de carácter obligatorio y va con nota. Tiene especialmente la nota en historia y geografía, ya que los tópicos están relacionados más que nada con la geografía y la historia de cada país. Como Embajada de Argentina en representación, creemos que es un trabajo arduo. Y más que nada porque al ser nuestro país es mucho más fácil encontrar información, pero también es más fácil que los demás países encuentren información para así realizarnos más preguntas. Y se nos resultó un poco complejo encontrar información acerca de los demás países. Bueno, también vamos a dialogar con la delegación de Japón y preguntarles la particularidad que tiene estar representando a este país. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nosotros decidimos vestirnos con uno de los vestidos típicos de allá porque nos pareció lindo y nos pareció apropiado para esta organización. Bueno, ¿qué es lo que más tuvieron que aprender de Japón para poder llegar a esta instancia? Bueno, en Japón hablan otro idioma, obviamente, pero nosotros no vamos a hablar en japonés porque se nos complicaría. Pero bueno, tuvimos que aprender costumbres, tuvimos que aprender vestimentas, la cultura, muchas cosas de qué aprender como país y como delegación. Durante este proyecto ONU aprendimos no solo de nuestro país, como decía mi compañera, sino de otros países para poder defendernos de cualquier ataque que tengamos o también promover alianzas y la paz entre los países que es el fin de la ONU. Bueno, la vestimenta es algo muy característico de este país en particular. Sí, sí. Bueno, nosotros quisimos ponerle toda la onda al modelo, entonces nos hicimos la vestimenta para estar acorde con la situación. También vamos a dialogar y le damos la bienvenida a la delegación de Estados Unidos, que también está participando de este proyecto ONU. Y bueno, también consultarle un poco lo que veníamos consultándole a las demás delegaciones. ¿Cómo se prepararon para esta instancia que están llevando a cabo hoy en el colegio? Bueno, nosotros también formamos parte de lo que es la Asamblea en inglés, entonces nos costó un poco el tema de armar el discurso y de buscar información. Pero con el tema de buscar información y todo este tipo de cosas, uno va aprendiendo a buscar información que sea verídica, de fuente confiable, que son cosas que tal vez uno no tiene tan presentes. Va aprendiendo a no creer todo lo que encuentra en Internet. Bueno, nos estuvimos preparando, nos dividimos nosotros en nuestro grupo, como somos un país potente, que es Estados Unidos, nuestra delegación era de 10 personas, teníamos participación en todos los órganos que forman parte de la ONU. Entonces tuvimos que dividirnos por órgano para hacer todo lo que es los discursos, buscar información, hacer preguntas para los otros países, buscar información para responder las preguntas que posiblemente nos pudiesen llegar a hacer y, bueno, tener siempre algo abajo de la manga para poder contestar a cualquier pregunta que te puedan llegar a hacer. Y, bueno, también tuvimos que buscar muchísima información sobre las costumbres norteamericanas, que era un poco difícil el tema porque otra parte del modelo ONU es la feria cultural y Estados Unidos suele ser como el país que no tiene cultura, que toma partes de otras culturas, entonces lo que nos costó fue eso, pero me parece que lo pudimos solucionar bastante bien, después no sé si van a estar en la feria cultural, los invitamos a pasarse por el stand. Bueno, es una actividad que se va a estar desarrollando hasta horas de la tarde y preguntar también acerca de cómo es el itinerario, cómo se dieron los debates o cómo es el cronograma de actividades para que la gente entienda cómo se desarrolla esta actividad acá. Bueno, nosotros vinimos a las 8 de la mañana, que fue cuando inició el acto de apertura, después ya nos dividimos por órganos, cada uno fue a su órgano, nosotros en el inglés, no sé hasta qué hora, hasta las 10 y media más o menos estuvimos en los órganos, ahora salimos para armar las alianzas, para después debatir los anteproyectos y de una a dos es la feria cultural, después se debaten los anteproyectos y después se hace la entrega de premios y el cierre del modelo. Bueno, y finalmente preguntar en qué consiste la feria cultural y Argentina con qué va a estar representándonos en esa feria. Bueno, nosotros al conocer bastante nuestro país y nuestra cultura, decidimos basarnos más en lo que es el campo, el mate, el asado, todo lo que uno conoce como, claro, típico argentino. Sí, sí, y la verdad que estuvo muy bueno, pero porque también buscamos cuál era su origen y ver si era de otro país y al final terminó resultando que era de acá o que llegó por la colonización y todo eso. Bueno, una actividad muy completa, muy educativa y de la cual pueden aprender muchísimo, tanto las personas que asisten, que pueden ver la entrevista, pero sobre todo los alumnos que se prepararon tanto para llegar a esta instancia. Sí, queremos también agradecerle a los profesores que nos brindan la posibilidad a nosotros como alumnos de poder expresarnos a través de este modelo, de poder aprender y capacitarnos para esto porque es un proyecto que nos llevó mucho tiempo de preparación, de mucho sacrificio, de muchas horas de estudio, de búsqueda, de borrón y tachar y volver a escribir y volver a hacer. Así que nada, y los profesores siempre estuvieron para nosotros listándonos sus horas, sus espacios para que hoy el modelo sea como es.